Mirad, chicos, qué pedazo de platacos. Esto es totalmente vegetariano, dulce, nada de picante. Se llama... Se llama así. Navratán curma. Y yo me he pedido una pizza a mi colega, que ya es... Ella es mi coleguita, el pizzero, me las hace sin nada, absolutamente nada de picante. Esta tiene un pelín, pero yo creo que ha sido algún toque del aceitito o algo eso, pero nada. Dabuti, está todo riquísimo. ¿Quieres decir algo? No. Ya lo has dicho todo. Bueno, se llama... Mate Gone Restaurant. Y podéis encontrarlo aquí. En este teléfono, dirección, web y demás. Ya sabéis de todas formas que ahora pongo el título y yo os explico. Puedes vosotros buscarlo. Os voy a presentar al jefe que está allí conmigo. Y él va a hablar en Indy, como siempre, para presentar su restaurante a la gente. Ok, sí. Hola, hola. Nosotros vamos a presentar a la gente en 1980. Nosotros vamos a ir a esta costura. Empezamos a la gente en 2010. En el 2012, nos vamos a ir a esta costura. Cuando nos hemos llegado a esta costura, nosotros nos hicimos un pared de la costura. Como ya sabéis, todos los turistas vienen aquí. Aquí tenemos la barbón. Aquí tenemos el estacion de Marblechor. Aquí tenemos todos los turistas. Los turistas vienen desde España. Con respecto a su estilo de las noticias. Así que no hay masas. Así que no hay spices. No hay una coca de la piel. Levantamos a la comida y igualmente. Tenemos tres tipos de cuisines. Los bebés, los divianas, los indianos, los indianos. y nosotros servimos a las pizzas y es un restaurante y es un bar que está en el centro de la ciudad que es en la ciudad de Mabaleshwar y básicamente nos vemos a la gente según su paleta para que se pueda servir mejor. Como dije, el ser comes de España, así que hemos reducido los espacios, que reducimos los chiles de sus preparaciones y espero que esté teniendo un buen tiempo y amando la comida aquí, gracias, gracias, aprecio. Vamos a presentar el chef de maestro de las pizzas, tu nombre? Mi nombre es Rajesh, y él es mi chef, su nombre es Birel, y nosotros hacemos pizzas, solo pizzas, y eso es lo mismo. Él hace las mejores pizzas, muchas gracias. Veamos el cartel y os enseño, bueno que ya lo habéis visto esta mañana, es donde hemos pasado en el mercado, os enseño el cartelito y terminamos el vídeo con el nombre del restaurante, ok, muy buena gente, y ya os digo, podéis hablar tranquilamente, que os ponen de todo, sin picante, con picante o con lo que os guste, de verdad, súper recomendado. Chao. 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 Chao, chao.